bueno bienvenidos una vez más vamos a hablar un poco de malezas esta ocasión es un algún vídeo más que nada complementario para algunos aspectos que no hemos mostrado o platicado en otros vídeos entonces como pueden ver aquí es cultivo de maguey espadín entonces aquí podemos notar el principal problema es la maleza huizache, maleza perene espinosa la cual es muy problemática entonces aquí por cuestiones de logística la estábamos dejando al final de que estábamos haciendo otras plantaciones pueden ver aquí al fondo que otro de los principales problemas es la maleza acahual aquí ya se hizo la aplicación de un producto para el manejo de esta maleza entonces pero lo que les queremos mostrar hoy más que mostrarles lo anterior es tres cosas bueno lo primero que las malezas más abundantes es una plantación aquí comercial en maguey espadín o a veces la conocemos como maguey espadín tipo oaxaqueño aquí en el estado de Guerrero entonces lo que podemos ver que el principal problema estamos en el mes de agosto ya más a la mitad del mes ya un poquito más entonces vemos que problema de huizache si no lo controlamos cuando está pequeño si no lo manejamos lo cortamos lo bancamos hacemos algo la cagual pero es una planta que a pesar de que se ejerzan medidas al principio de la temporada solamente cuando aplican algún producto sellante algún producto premergente entonces la maleza ya no sigue prosperando sin embargo aquí aunque se haya hecho manejo al inicio de la temporada de lluvias pues vuelve a salir y crece bastante rápido incluso en las temporadas con el puro sereno y entonces le quedamos que aquí en esta parte pues los dos principales problemas problemas es la maleza perene que es el huizache y el acahual poco de pastos sacato por ahí hay sacate rosado y algunos otros pastos pero algo que no les hemos mostrado en otros vídeos es cúscuta y pues seguramente muchos van a decir y muy acertadamente que pues la cúscuta no ha sido un problema muy importante o bueno es la primera vez en varios años que veo un problema de cúscuta que pasa ya más de un que es más allá de en una sola planta comúnmente hemos visto algo así una planta con poquitos problemas de cúscuta aquí ya vemos que son tres seguimos enfocando en la parcela y vamos a encontrar un poco más de plantas entonces para quienes no la conocían pues esta es la maleza cúscuta podríamos decir que es de las pocas malezas no verdes entonces como pueden ver su color amarillo entonces hoy sólo era mostrárselas y ya posteriormente estaremos hablando en otro vídeo para que la conozcan porque a veces hablamos que una maleza que otra y que otra y a veces no siempre tenemos los nombres fáciles o no los conocemos o no nos damos familiarizados dependiendo de la región del país estado o a veces incluso de un municipio a otro pero la cúscuta en la mayoría de nuestros municipios es común creo que a nivel nacional vas a tener conocida desconozco en otros países entonces eso era la intención mostrarles que también la cúscuta se puede subir al agave y también puede emboscar o agocetar el cogollo y ver da bastante trabajo si esto no se lo quitamos va a dar mucho trabajo que el cogollo se pueda ir abriendo y siga creciendo normal porque aquí ya está bastante apretado y lo están reforzando como en el caso de aquella entonces le está dando bastante sombra y ya en el siguiente vídeo les explicamos un poco más a fondo otros posibles daños que está generando ahí y algunas medidas de cómo podemos manejarla cosa que relativamente es algo sencillo porque les digo no es un problema que encontremos muchas parcelas infestadísimas por la maleza cúscuta entonces bueno es cuanto nos vemos en el siguiente vídeo